Muy buenas noches. Buenas noches, tengan todos desde la ciudad de Arreján, provincia de Panamá Oeste de la ciudad de Panamá. Estamos aquí reunidos una vez más para continuar con nuestro aprendizaje en cuanto a los temas de la plataforma de Classroom. Este evento es organizado por la Universidad de Panamá, la Universidad Autónoma de Chiriquí, la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Bolivia, la Universidad Cooperativa de Colombia de Villavicencio, la sede, Google Educadores de Panamá, Colombia, Bolivia y Perú, y la comunidad Verano TIC. A todos, gracias por estar con nosotros en esta noche y tener un espacio para aprender más de esas herramientas que nos van a ayudar a atender a nuestros estudiantes a través del internet. Bueno, en esta noche, ante las noches, tenemos a algunos de los participantes o representantes de las universidades que nos acompañan, y en esta ocasión vamos a darle el paso, para unas palabras, al ingeniero Jason Arango, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Adelante, Jason. Sí, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jason Arango Carrillo, de la Universidad Cooperativa de Colombia de Villavicencio. Me placer agradecerles por la participación, y pues también informarles que la Universidad Cooperativa de Colombia tiene 17 sedes ubicadas en Colombia, como tal, hemos participado en varios eventos en Verano TIC, donde hemos dado a conocer la importancia del uso de las TIC, tanto para comunicarnos, como para también generar aplicaciones que nos permitan a nosotros facilitar cada una de las actividades que desarrollamos en nuestro diario vivir. Hoy en día, es de vital importancia unirnos por medio del uso de estas aplicaciones, para así poder mantener contacto, estamos enfrentando a nivel mundial una pandemia, una pandemia que tiene a la humanidad bastante atemorizada por la capacidad que tiene este virus de causar daño en el ser humano, donde, para aclarar, las personas más afectadas son las de la tercera edad, o cualquier otra que haya padecido alguna enfermedad que afecte su sistema inmunológico. Puede ser una diabetes, una hipertensión, o una afección respiratoria. Es de gran importancia que hagamos uso de estas herramientas para que nuestra formación, nuestra preparación, nuestra capacitación no se detenga, y a la vez para estar bien informados con respecto al avance, el avance de este virus, que es un enemigo silencioso que no podemos ver, pero que puede estar en cualquier momento alrededor de nosotros, y que la única estrategia que tenemos para poder evitar que siga causando mayores daños es el aislamiento social. Y como vamos a estar aislados socialmente, pues obviamente haremos uso de estas herramientas para seguir en comunicación y a la vez seguir recibiendo los miramientos que nos dan nuestro gobierno en materia de salud para así mismo protegernos ante el virus y poderle darle fin a esta amenaza que tiene la humanidad prácticamente si no nos cuidamos, si no nos protegemos y si no seguimos los lineamientos que nos dan al borde de la extinción. Muchas gracias, Ingeniero Jason, por las palabras. Me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, muchas gracias a ustedes, Grupo de Verano TIC. También agradecer a todas las personas de diferentes partes de Latinoamérica que han podido estar aquí acompañando estos micro talleres en donde se están brindando un gran conocimiento en el manejo de las herramientas de Google tanto para poder realizar sus clases virtuales como también poder preparar contenidos de formación en diferentes áreas y poder llegar no solamente a sus grupos de trabajo sino también a cualquier persona a nivel mundial. Así es. Bueno, gracias, Ingeniero, por estas palabras. A veces me queda un poco, si el internet nos falla y nos escuchamos, pero seguimos adelante. Bueno, en este momento vamos ya a agarrar la masa, ¿verdad? Del aprendizaje a lo que vinimos. Y vamos a tocar el tema, que ustedes ya han visto en su cronograma, crea lecciones interactivas con Google Slide y Perdig. Para eso tenemos a dos especialistas, al ingeniero José Santander Figueredo, que ya lo han conocido en otras de las exposiciones, el cual es Global Teacher Educator, Google Trainer, Google Innovador. Y tenemos hoy invitado también de la Universidad Juan Misael Saracho de Bolivia al profesor Mario Gamarra, que también es líder GEC de Tarija Bolivia y es educador nivel 1 y nivel 2. Así que sin más preámbulos, pues vamos a todos juntos a aprender de este tema. Adelante, compañeros. Buenas noches, ¿no? Un gusto, ¿no? Y realmente un honor es compartir este espacio, ¿no? Que realmente nos une en Latinoamérica, ¿no? Y que de alguna manera hoy en día podemos contribuir con el conocimiento del manejo de las herramientas Google, ¿no? Bueno, quedándonos en casa, ¿no? Para cuidar a nuestras familias, para cuidar a toda nuestra gente, ¿no? Y que hoy nos está golpeando bastante ello. Y, bueno, me solidarizo con cada uno de ustedes, sus familias. Y, bueno, espero que este mal momento a través de esta pandemia lo superemos todos de la mejor manera, ¿no? Bueno, creo que es importante destacar que evidentemente soy, bueno, de formación ingeniero civil y estoy como líder de la comunidad GEC de la Universidad Autónoma Juan Miguel Saracho. Y para mí, bueno, es importante, ¿no? El compartir las herramientas Google para que ustedes puedan aplicarlas en diversidad de ámbitos, ¿no? Porque, bueno, como van a aprender en estos micro talleres, podemos emplearlo de una manera muy categórica para poder gestionar nuestro espacio educativo con muchas aplicaciones y complementos. El día de hoy vamos a ver un complemento que se denomina Google Slides, que son los equivalentes a lo que sería PowerPoint que tenemos disponible a través de Microsoft. Sin embargo, las vinculaciones que tiene con el resto de complementos y aplicaciones con Google, bueno, hace de que sea una herramienta para que, bueno, podamos esto aprender cómo emplearla y aplicarla en nuestra gestión educativa. Bueno, les voy a compartir ahora mi pantalla para que podamos esto ir resolviendo algunos de estos aspectos que son importantes para la aplicación de esta herramienta. Bueno. Se está compartiendo la pantalla, no sé si ha concluido. Sí, se ve la pantalla. Bueno. Entonces, a ver, en la pantalla, bueno, nosotros iniciamos, ¿no? El, 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 nuestra aplicación Google Slides, ¿no? Primero iniciando nuestro correo electrónico, que en este caso, bueno, he creado un correo electrónico particular para el evento, ¿no? Bueno, como bien ustedes saben, en las anteriores, esto, exposiciones, presentaciones, se ha observado de que podemos hacer ello. Bueno. Bueno, una de las formas con las cuales podemos iniciar la aplicación Google Slides es a través de el, de el Google Drive, que ya lo vieron anteriormente. Entonces, bueno, para que podamos nosotros iniciar el, las presentaciones de Google, podemos hacerlo a través de Google Drive, simplemente dando un clic derecho, y nos aparece la opción presentaciones de Google, ¿no? Entonces, nosotros podemos iniciar de esa manera presentaciones de Google, que puede tener, ¿no? Una presentación blanco o a través de una plantilla. Son, son las formas en las cuales nos puede presentar o, o podemos acceder a Google Slides. Otra forma es a través de esta cruz que aparece con los colores de Google, con el botón nuevo, ya, la denominación nuevo. Cuando le damos clic izquierdo, ahí, nos aparecen también las, las mismas opciones que nos aparecía dando el clic en un sector en blanco del Google Drive para tener la presentación en blanco o de una plantilla, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, vamos a probar ambas, ¿no? Entonces, fíjense, cuando nosotros accedemos, ¿no? A través de una presentación en blanco y evidentemente aparece en blanco y tenemos un formato similar al de la opción de PowerPoint, ¿no? En el cual podemos nosotros agregar títulos, subtítulos, ¿no? Entonces, tenemos esas, esa configuración que nos es familiar para los que hemos manejado alguna vez el PowerPoint, ¿no? La otra forma que tenemos, ¿no? Probemos la otra forma para crear una plantilla, ¿no? O a través de una plantilla. Entonces, bueno, tenemos ahí una plantilla, ¿no? Que de alguna manera orienta el, el enfoque que le vamos a dar a la presentación. Y, fíjense, bueno, pues, una presentación generada, una gran idea que uno quiere presentar, un álbum de fotos para la boda, el nombre de una receta de portafolio, catálogos. Bueno, tenemos una diversidad de plantillas que podemos emplear según el enfoque que le vayamos a dar a la presentación. Y en el caso de la educación, tenemos, fíjense, planificación de las clases, un informe sobre algún libro, ¿no? Es la, una tarjeta de, 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 de memotécnica, ¿no? Y son varias de las que podemos nosotros esto emplear, ¿no? Por ejemplo, a ver, vayamos a, a, a educación, ¿no? A educación y a planificación de clases, ¿no? Entonces, acá te da por, por, por configuración básica, ¿no? Y como un ejemplo, te da la clasificación de los triángulos, ¿no? A qué público está dirigido. Bueno, no nos olvidemos, esta presentación se llama planificación de clases. Yo la puedo configurar para que sea ya directamente propiedad de esto, de, intelectual con lo que yo voy a variar, ¿no? Entonces, puedo ponerle directamente mi nombre o cualquier otra denominación para poder, esto, emplearla, ¿no? Y puedo empezar a hacerle ya los cambios que necesito. Y todo esto se va almacenando en Google Drive. Por ejemplo, miren, ya le hemos llamado planificación de clases Mario Gamalre y menciona que se está grabando en mi unidad. Bueno, vamos a buscarle en la unidad de Google Drive. Y van a ver que aparece ya la presentación, planificación de clases, ¿no? Con la denominación, ¿no? Entonces, bueno, ya es algo que aparece en el Google Drive. Bueno, y podemos ir dando, cambiando según lo que uno necesite, ¿no? A lo mejor quiere hacer la planificación de su clase y, bueno, acá vas introduciendo el texto de qué es lo que vas a hacer los primeros 10 minutos, los siguientes 10 minutos, qué es lo que vas a ir haciendo, como para ir ordenando las ideas de lo que piensas mostrar. Eso puede ser útil, ¿no?, para cuando tienes que presentar, ¿no?, a alguna autoridad académica o mejor el enfoque de cómo vas a desarrollar tus clases, ¿no? O en todo caso también para tus alumnos, ¿no? Es decir, miren, vamos a ver este tema de la siguiente manera, ¿no? Y orientar ya cómo vas a ir desarrollando tu clase en efecto, ¿no? Bueno, esa es una de las maneras. La otra es tenerla en blanco, ¿no? Y cuando la tienes en blanco, ¿no?, la presentación que es, es la presentación que me salió sin título, ¿no? Entonces, ahí ya la puedo configurar como, bueno, mejor me sea útil la presentación, ¿no? Entonces, puedo empezar, ¿no?, con algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, tema, coronavirus, por ejemplo, coronavirus, ya. Entonces, le voy dando una denominación y, bueno, vamos a empezar. Quédate en casa con Google. Con Google, ¿no? Y comparte, aprende, y, bueno, le podemos dar diversas temáticas, ¿no? Y acá podemos configurar varias opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le damos clic derecho, ¿no?, podemos decirle, bueno, quiero aplicar un diseño específico a esta plantilla, ¿no? El diseño, fíjense, puede variar, ¿no?, con una configuración lineal, con una configuración en la cual tengas columnas, ¿no?, o diversas que te ofrece acá Google, ¿no? Puedes cambiarle el fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, si le cambiamos el fondo, a lo mejor deseo un color, otro color, entonces, bueno, puedo cambiarle un color diferente, ¿no? Esas son las opciones que vos tienes, ¿no?, para poder esto trabajar con tu presentación, que no es muy diferente a lo que tenemos como opciones en Google, en PowerPoint, ¿no? Bueno, ahora, nosotros vamos a escoger o podemos escoger también el insertar una imagen, ¿no? Por ejemplo, a ver, quiero insertar una imagen, quiero insertarla desde la web, bueno, y ya que estamos hablando de coronavirus, entonces, podemos emplear una imagen de Google, ¿no?, acerca del coronavirus, ¿no? Vamos a cambiar por otro diseño para que pueda notarse la imagen, entonces, podemos venir, acá y cambiar el diseño para que pueda notarse, ¿no?, entonces, bueno, insertada desde, desde internet, ¿no?, desde nuestra plataforma Google, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo crear otra diapositiva, no?, entonces, bueno, puedo duplicar la que ya tengo, ¿no?, o crear una nueva, ¿no? Entonces, creo una nueva diapositiva, ¿no?, y ahí puedo emplear otro, puedo generar otros elementos, ¿no?, que fíjense ahora sale con otra configuración que es ya de el tipo de estilo que estoy utilizando o el tipo de tema que estoy empleando de slides, de Google Slides, ¿no? Bueno, entonces, acá puedo rellenar con otras, con otros textos, puedo agregarle diversidad de textos que necesite para un fin determinado, ¿no? ¿Qué otra cuestión puedo hacer, no?, por ejemplo, puedo generar una nueva diapositiva, ¿no?, y a esta diapositiva, ¿no?, le voy a dar un diseño, ¿no?, le voy a dar un diseño totalmente vacío, y a ese diseño totalmente vacío, le voy a ingresar otra imagen, ¿no?, por ejemplo, insertar imagen, ¿no?, y voy a insertarla también desde la web, y voy a escoger otra imagen de las que tengo disponibles, ¿no?, acerca del coronavirus. Y me sale una imagen de fondo, ¿no?, dentro de ese espacio vacío, es mucho más sencillo insertar las imágenes cuando tienes una diapositiva vacía, ¿no?, y sin ningún estilo, ¿no? Y sobre de esta imagen a lo mejor yo quisiera que cuando se presente esta diapositiva inicie algún video que esté disponible acerca del coronavirus, ¿no? Entonces, por ejemplo, ingreso a, a ver, vamos a hacerlo de nuevo, a insertar, ¿no?, y voy a la opción insertar y voy a la opción video, ¿no? En la opción video, puedo escoger algún video de YouTube, entonces, escojo la temática, ¿no?, que no estoy saliéndome de la temática. Y, bueno, puedo escoger algún, eh, alguna noticia, ¿no?, algún video, ¿no?, que haya sobre coronavirus Latinoamérica, por ejemplo. Y veo los videos más, eh, más visitados que hay y los más actualizados, fíjense, hay uno que se publicó el 2 de marzo que tiene una duración de 2 minutos, ¿no?, y puedo ver qué características del video quiero presentar, a lo mejor si va a ser parte de una presentación de una clase. En la cual he planificado que sea una duración de 26 minutos, entonces, bueno, le coloco ahí el video y aparece el video, ¿no?, acá, y acá en la parte derecha, cuando inserto un video, me da la opción de que yo pueda configurar cómo se va a reproducir el video una vez que yo inicio la presentación. Una vez que doy clic acá para que se inicie la presentación, voy a ver de qué manera se va a activar el video para que pueda reproducirse dentro de esta diapositiva. Entonces, una de las mejores opciones es, bueno, directamente poner que la reproducción sea automática mientras se presenta la diapositiva, ¿no? Entonces, una vez que lleguemos a esa diapositiva, automáticamente se presenta. En su defecto, si no le damos esa opción, nos va a aparecer un recuadro, ¿no?, como el que vemos acá, en la cual le doy clic a la opción play para poder iniciar el video, ¿no? Entonces, bueno, esas son las opciones que tenemos nosotros. Entonces, ahora, ¿cómo podemos generar la presentación, no? Entonces, bueno, la vista del presentador, ¿no?, podemos tenerla, ¿no?, con preguntas del público y ver notas del orador, por ejemplo, o inicia una presentación también desde el principio que es la convencional que tenemos para poder presentar con Google. Entonces, fíjense esas tres diapositivas que hemos generado nos muestra de esta manera en pantalla. Cuando le damos clic nos aparece la otra que la dejamos en blanco y la siguiente, ¿no?, aparece la configuración y inicia la presentación del video automáticamente. ¿No? Inicia automáticamente la presentación del video. Bueno, entonces, es una de las bondades que nos brinda Google Slides, ¿no? Ahora, cuando quiero generar también una nueva diapositiva, ¿no?, a lo mejor puedo aplicarle un tema, ¿no?, o le aplico un diseño, ¿no? Entonces, bueno, a ver, voy a cambiar de tema y voy a utilizar algún otro tema, por ejemplo, como este, para estas diapositivas. Entonces, acá voy a empezar a insertar a lo mejor algún cuadro de texto, ¿no?, puedo configurar el insertar un cuadro de texto en algún sector en particular, ¿no? Y, bueno, acá puedo tener la opción de dictar, ¿no?, el que va a contener ese espacio del texto, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, le doy clic acá y activo el dictado. Entonces, voy a dictar algo, ¿no?, relacionado a la temática que estamos hablando. Los talleres webinar, comunidad Google, nos ayudan a aprender en tiempos de pandemia. Bueno, no me agarró muy bien, voy a quitar esa parte, pero todo lo demás lo agarró bastante bien. Entonces, tengo que estar atento para poder corregir lo que no agarra bien y con eso, bueno, suficiente para que yo lo disponga en mi cuadro de texto. Entonces, edito el texto y coloco el texto o pego, ¿no? Copio de acá, copio con las herramientas Control-C, ¿no?, convencionales y acá con Control-V, pego en ese cuadro de texto. Y, bueno, lo tenemos ya disponible ese texto, ¿no?, en el cual no tuvimos que typear o solamente corregir algún typeo para poder esto, bueno, escribir de una manera mucho más sencilla y a lo mejor rápida, ¿no? Solamente Google, utilizando las herramientas de Google que nos permite hacer un dictado. Bueno, entonces, y esta hoja también la podemos configurar, ¿no?, con diversos elementos, ¿no? Ahora, a lo mejor tengamos imágenes guardadas en nuestro Google Drive, ¿no? Entonces, yo puedo venir acá y puedo insertar una imagen desde mi Drive. Y, bueno, tengo algunas imágenes cargadas en Google Drive, ¿no?, que, bueno, por el momento nos ayudan a tener algunos memes, ¿no?, de por medio. Pero, bueno, a título de un poco de bromear en estas situaciones, ¿no?, bueno, les comparto ahí ese meme, como podríamos estar imaginándonos de compartir este curso, ¿no?, pero, bueno, es a título de broma. Bueno, continuamos con otras aplicaciones de Google, ¿no? En realidad, ustedes pueden ir revisando la barra de tareas que tenemos acá disponibles, ¿ya?, en la cual tienen diversas opciones que ustedes con la práctica van a ir observándolas, viéndolas de tal manera que las puedan usar de la mejor manera, ¿no? Entonces, tienen diversas opciones que a lo mejor no se presentan con el clic derecho y de manera completa, ¿no? Entonces, es cuestión que vayan observándolas y viéndolas de tal manera que las practiquen también y ver cuál es la que puede servir y cuál no es tan importante, ¿no? A ver, vamos a crear una nueva diapositiva y vamos a empezar a ver lo que son los complementos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo algunos complementos que están cargados acá, ¿no? ¿Y cómo pueden activar complementos en Google? Bueno, es simple activar complementos en Google, ¿no?, desde la propia presentación, desde el propio slide. Ahora, ¿por qué es importante también hacerlo desde el slide? Porque de alguna manera nos brinda un panorama de cuáles complementos son compatibles con Google de Slides, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, venimos acá y damos clic en Obtener complementos. Y cuando vamos a obtener complementos nos dirige directamente a G Suite Marketplace, en el cual podemos ver cuáles son los complementos que funcionan con las presentaciones, ¿no? Y podemos ver cuántos usuarios le han empleado los complementos para poder nosotros, bueno, interesarnos en aplicarlos. A lo mejor el poco empleo a lo mejor nos sirve para orientarnos que a lo mejor no está lo suficientemente desarrollado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo instalamos? Yo tengo algunas instaladas, ¿no? Por ejemplo, acá te sale instalada, ¿no? Acá te sale otra instalada, Insert Icons, ¿no? Y, bueno, me salen. A ver, pero vamos a probar cómo instalar, por ejemplo, ecuaciones matemáticas. A lo mejor requiera yo implementar o emplear dentro de mi presentación. Entonces, le doy clic acá y me envía a otro panel en el cual está la instalación de esa aplicación, ¿no? O de ese complemento que es ecuaciones matemáticas y directamente le doy a instalar. Le doy a instalar, continuar. Y me dice con qué cuenta voy a instalar o elegir la cuenta. Si tienes más cuentas activadas, te va a decir con qué cuenta quieres esto instalar. Entonces, bueno, es esa mi cuenta y para este webinar, que es una cuenta que le he creado, lo reitero, para ello. Y, bueno, te dice, bueno, qué es lo que estás dando como permiso de acceso, ¿no? A este complemento, ¿no? Y te dice, bueno, cuáles son los permisos que estás brindándole a esa aplicación. Y directamente al final le dices permitir para que pueda funcionar la aplicación o el complemento como es de RIT, ¿no? Y luego de que es instalada, te manda el mensaje, se ha instalado correctamente y le pones listo y, bueno, estaría ya disponible para que la puedas emplear. Ahora, ¿cómo empleas? Vas a complementos y debería estar acá, ¿no? Entonces, bueno, podemos activar el menú y ver qué es lo que vamos a pedirle que nos escriba como una ecuación, ¿no? Entonces, podemos nosotros utilizarla. Ahora, en esta ocasión, esta vimos para ver cómo instalarla, ¿no? Pero los complementos que vamos a ver es, por ejemplo, insert icons for flights, ¿no? Es para volverlo amigable en un contexto en el cual empleamos redes sociales, ¿no? Y que nos permite utilizar ciertos íconos que de alguna manera pueden ser bastante amigables para una presentación. Entonces, fíjense cuando utilizan ese complemento, ¿no? Volvamos a ingresar, complementos, insert icons for flights. Entonces, open sidebar to select icons. Entonces, entramos ahí, ingresamos a esa aplicación y observamos. Lo primero que podemos hacer es escoger un color. Entonces, podemos escoger el color que va a tener nuestra gama de íconos que son los mismos íconos, ¿no? Pero varios a lo mejor pueden resultar útiles, ¿no? Entonces, podemos utilizar y seleccionar el color que va a tener el ícono, ¿no? Y luego podemos escoger uno de los que están disponibles para poder emplearlo en nuestra presentación, ¿no? Y simplemente tengo que darle clic, ¿no? Y me aparece en el slide que estoy trabajando, ¿no? Entonces, me aparece con cierta configuración y yo puedo ajustar el tamaño, ¿no? De una manera bastante simple, de una manera sencilla, ¿no? Por ejemplo, tenemos otros íconos que podemos emplear. Y según lo que uno necesite o requiera presentar, ¿no? Esa es una de las formas con las cuales nosotros podemos emplear los complementos de Google, ¿no? Y al igual que con otros documentos, nosotros lo importante es que luego podemos compartir esta presentación, ¿no? Entonces, podemos compartir a lo mejor con otros correos, ¿no? O nombres de las personas que están indexadas a tus vínculos dentro de tu comunidad con este correo electrónico que estás manejando. O en todo caso, puedes obtener el vínculo para compartir, ¿no? Que es este vínculo, lo puedes copiar, ese vínculo, ¿no? Y lo puedes ya pasar a través de tu grupo WhatsApp o de Facebook o lo que quieras para poder compartir esa presentación para quienes desean que vean esa presentación, ¿no? Bueno, por mi parte es algo que tengo para compartir con ustedes y, bueno, realmente me gustaría compartir más tiempo con ustedes. Pero es entendible que tenemos un webinar que está sujeto a tiempos que tenemos que ajustarnos. Un gusto haber compartido con ustedes esta temática y, bueno, va a continuar el siguiente ponente, ¿no? José. Gracias, bueno, buenas noches a todos. Espero que estén disfrutando este webinar. Buenas noches también a toda Latinoamérica, a todos los educadores que están por allí. Hemos ido viendo y muy interesante lo que nos ha ido mostrando Mario, que nos ha mostrado Google Slides, cómo irlo manejando. Todos los que conocen un poco de Microsoft PowerPoint se les va a hacer muy sencillo, pero hay cositas puntuales que hay que entenderlas por el hecho de que ya estamos trabajando en la computadora, en la nube. Entonces, yo voy a pasar también a compartir mi pantalla y les voy a ir mostrando que justamente hoy día vamos a crear una lección de aprendizaje mediante una diapositiva, un slide, pero una lección interactiva. Les pasé también por el Google Classroom, un ejemplo de cómo es una lección interactiva creada con Google Slides. Bueno, entonces les comparto mi pantalla. Muy bien. Primero, hemos visto ya Google Drive. Entonces, hay algunos que han llegado tarde y decían, ¿de dónde ha salido? Bueno, sabemos que en nuestro Google Drive, aquí en nuevo, tenemos toda nuestra computadora en la nube. Entonces, en nuestra computadora en la nube podemos crear documentos o casas de cálculo, presentaciones. En este caso, hemos dicho, vamos a crear una presentación de Google. Las características, algunas ya les ha mencionado Mario Gamara, que justamente hay interesantes características que a veces son importantes para que nosotros podamos manejar y hacer de forma sencilla un trabajo rápido, limpio y que realmente nos sirva. Algo importante que también al final mencionó Mario es de que nosotros podemos compartir. Como habíamos compartido los archivos en Drive, podemos compartir cualquier documento, presentación, hoja de cálculo. Entonces, cuando nosotros hacemos compartir, vemos un formulario muy parecido. En este caso, me pide primero poner el nombre, voy a poner acá jornadas. Y me sale un formulario muy parecido a lo que hemos visto en Google Drive, para poner el coseo. Y así, de una forma rápida, nosotros podemos compartir en la presentación. Entonces, yo en este caso, también puedo compartirlo de una manera mucho más amplia, les he dicho. Entonces, para eso hay que ir avanzados, cambiar las opciones por defecto y activarlo para que cualquier usuario con el enlace pueda ver. Entonces, yo ya lo voy a compartir. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta de la potencia que tiene justamente esta herramienta cuando ya está en la nube. Es decir, este enlace, yo les puedo compartir, lo voy a poner listo. Y ustedes, desde el momento que yo estoy trabajando, lo van a poder ir viendo. Pero a medida que yo adicione cosas, ustedes lo van a poder actualizar y se va a ver en tiempo real. Primero, ¿no? Esa es una de las opciones que se tiene justamente cuando uno está trabajando en la nube. Ya no hay documentos estáticos, ni un documento en Word, ni un documento en hojas de cálculo, ni una presentación ya es estática. Podemos hacer informes dinámicos, podemos hacer presentaciones dinámicas y, aparte, interactivas, porque ya está en la nube. Antes nos costaba mucho escribir algo y que nos lo publiquen. Nosotros ahora solamente escribimos en un documento de Google y lo publicamos y ya está en la nube. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Les voy a poner en el chat. Acá. No me he copiado el chat, pero voy a volverlo a copiar. Así le pasamos también. Compartir. Este es el enlace que hay que copiar. Miren que dice que cualquier usuario con el enlace puede ver. Eso es bien importante. Le voy a pedir tal vez a la profesora Rusia o al profesor Eric que me lo activen el enlace porque tal vez ahí no sale el enlace. Entonces, ahí está. ¿No? Me dicen si les ha llegado el enlace para que ver si es que podemos acortarlo tal vez. ¿No? No se ve el enlace, ¿no? Bueno, tiene que estar aquí en el chat. Es el que les he pasado en el chat. Tal vez si no se ve, entonces lo que voy a hacer es... Una forma es... Voy a quitarle los dos puntos de acá. Y lo voy a separar. Entonces ustedes tienen que ponerle dos puntos y unirlo. Vamos a ver si así me deja compartir. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo que hice la anterior vez. ¿De acuerdo? Lo voy a cortar y les voy a pasar el enlace chiquito para que valga como aprendizaje. Nuevamente, como se paso, gg.gg. Ese es el acortador que uso. Copio el enlace largo. Y incluso lo puedo customizar. Miren, lo voy a poner aquí gg.gg tercera jornada. Así. Mira, tercera jornada. Y lo voy a cortar. Entonces, el enlace es gg.gg tercera jornada. Y puedo también generar el QR. Ahí les dejo unos minutitos para que se copien. No es necesario que pongan el http dos puntos, es las, es las. Directamente pueden poner gg.gg tercera jornada en la parte de la barra multifunción de Chrome. Es decir, acá arriba. Ahí es donde tienen que poner. Ya van a poder ver la diapositiva que les he compartido. ¿No? Entonces, acá voy a poner jornadas. De jornada de transformación. Digital. Aquí voy a poner mi nombre. Santander. Muy bien. Entonces, ustedes ven desde aquí. Aquí me dice cuántas personas ya están viendo. ¿No? Nuevamente acá. No es muy difícil el enlace. gg.gg tercera jornada. ¿Por qué? Porque lo he personalizado. Incluso el enlace. Para que se llama. Algo interesante también. Como ya hemos visto las características básicas. Yo me voy a enfocar en generar un objeto de aprendizaje. Y además mostrarles cómo usamos esto para la educación también. Miren que si yo aprieto aquí en presentación. Para que lo puedan ver ustedes. En la parte inferior me sale una opción bien interesante. Me sale para que yo pueda definir preguntas. Miren preguntas. Entonces, me sale este panelcito de control. Que obviamente esto es cuando tú tienes. Yo voy a compartirles en otra pantalla, digamos, la diapositiva. En este caso no lo estoy haciendo así para que ustedes puedan ver. Que a mí me sale como orador. Me sale esta pantallita. ¿No? Ahí está. Me sale la pantallita. Y acá ya está empezando la. Aquí es donde hago clic para comenzar una sesión. Comienzo la sesión. Y algo interesante. Me da un enlace que ahora les muestra a ustedes. Miren. Ese enlace. Slides.app.go.gl. Esto es para la gente que está viendo tu presentación. Si lo copian. Si lo pueden copiar. Yo voy a tratar de copiarlo también. Y ponérselos. Bueno, voy a intentar nuevamente ponérselos acá. ¿Esto para qué es? Esto es para que las personas que están viendo. Me dicen si se está copiando. El enlace que he puesto es slides.app.go. Alguien me pueda decir si realmente se está podiendo copiar. ¿No? Es slides.app. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Esto es lo interesante. Imagínense que ustedes son los estudiantes. Yo soy el docente. Y aquí en la parte superior aparece este enlace. Entonces, esto es para que el estudiante. pueda poner preguntas. Y las preguntas que ponga. Yo voy a poderlas ver acá. Miren, acá dice. Las preguntas se muestran acá. Cuando alguno de ustedes ponga ya una pregunta. Y por eso les ruego que alguno de ustedes pueda poner una pregunta. Va a salir acá la pregunta. Entonces, les estoy mostrando cómo uso Google Slides. En este caso. Para poder hacer este tipo de sesiones. En las que tú como profesor. También quieres mostrar las preguntas. Quieres recibir preguntas. Y aparte, tú tienes aquí también tus notas del orador. Digamos, la diapositiva 1. La diapositiva 2. Que son tus fichas que te recuerdan qué cosa tienes que decir. ¿No? Cuando tú creas una presentación. Siempre hay la parte de abajo donde pones notas del orador. Si alguien me ayuda. Vamos a estar esperando de que alguien tal vez pueda. Pueda. Nuevamente voy a tratar de copiarlo acá. Voy a volverlo a explicar. No hay problema. Pero quisiera que me confirmen si les está llegando. Acá. A slides.app.go. Exacto. El enlace que les estoy pasando. Tienen que escribirlo en la base multifunción de Chrome. Aquí donde estoy marcando. Esta es la base multifunción de Chrome. Ahí es donde hay que escribirla. No en el buscador. ¿No? No se está copiando. Entonces, les pido que saquen foto. Traten de escribirlo tal vez. Lo voy a pasar al Classroom. Lo voy a pasar al Classroom. Y les recuerdo una función como profesores. Otra vez. ¿No? Les comparto el link para preguntas. Y aquí lo pongo acá abajito. Pero también lo voy a poner aquí a añadir. Enlace. Lo voy a borrar luego de esta sesión. ¿Por qué lo voy a borrar? Porque muchas personas luego entran. No han visto la sesión. Y piensan que es una actividad que tienen que hacer. Entonces, eso puede generar algún problema. Miren que acá yo puedo seleccionar los tres grupos. De una sola. Y publicar. Listo. Creo que ya algunas personas. Veamos acá. Aquí está mi diapositiva. Lo voy a volver a... Acá. Me decían cómo hago para que aparezca. ¿No? En realidad, lo que se tiene que hacer... Es... Irse a presentación. Y poner preguntas. Ahí está. Y digo continuar con la sesión reciente. En este caso lo voy a continuar. Voy a continuar. Y aquí están, miren, las preguntas que los estudiantes están haciendo. Pero ¿qué es lo interesante? Que yo puedo... Ustedes pueden ver y pueden puntuar la pregunta. Miren. Esto es lo que el profesor ve. Los estudiantes pueden hacer las preguntas. Recuerden que esta no es un chat. Es para hacer preguntas. Pero bueno. Entonces, pueden poner ahí me gusta. ¿No? Y yo, como profesor, puedo mostrar la pregunta a todo el público. De esta manera. Buenas noches. ¿Cómo puedo agregar un efecto a la presentación? Esta es una pregunta de ejemplo. Dice, muy bien. Sí, muchas gracias por la pregunta de ejemplo. Gracias. Esto lo... Y ahí te muestra quién lo hizo, ¿verdad? Miren, ahí te dice Donald González. Es el que hizo la pregunta. Y acá también tengo más preguntas. Dice... Por ejemplo, voy a mostrar la de Luis Poveda. Que te dice... Google Drive es fascinante para interactuar con nuestros estudiantes de la nube. Realmente. ¿No? Como ven, hay que contextualizarse de que ya no son herramientas estáticas. Que están en tu computadora. Que no sabes cómo pasarles a tus estudiantes. No, porque ahora está en la nube. Lo único que tienes que hacer es compartirlo. Y empezar a usar los beneficios que tiene. Es decir, la comunicación es multidireccional. Y eso incluso te hace de cierta manera omnipresente. Porque estás en todo lado. Y realmente esas son diferencias totalmente... Bueno, vaga la redundancia. Diferentes a las que ya estábamos acostumbrados. Vuelvo a mostrarles nuevamente acá. Por ejemplo, veo. Dice, la presentación se escribirá en la medida que se avanza en la elaboración. Exactamente. Entonces, una cosa es, obviamente, como profesor también puedo usarlo así. A mis estudiantes yo les digo normalmente que hagan presentaciones de tres personas. Siempre hemos hecho así. A ver, grupos de tres o grupos de dos o de cuatro van a hacer su presentación y van a presentar frente al aula. Está muy bien. Pero ahora hay que aprovechar que esta herramienta permite que todos los estudiantes puedan trabajar desde su casa y trabajar de forma colaborativa entre todos. De tal manera que cuando vengan a presentar frente a sus compañeros, no pase lo que siempre ha pasado. Que entre los tres, ninguno se conoce la presentación completa. Cada uno sabe su partecita. Si tú les cambias de orden en su presentación, les arruinas toda su presentación. Sabemos que ha pasado muchas veces así. Entonces, tenemos acá también pregunta, prueba de pregunta. ¿Cómo podemos aprender a utilizar las TIC? Esta, por ejemplo, es una muy buena pregunta. Y la respuesta es mucha práctica, esfuerzo y actitud. No hay otra forma. Son herramientas que necesitamos adquirir habilidad en el manejo de estas. Entonces, la única forma para adquirir una habilidad, una competencia, es la práctica. Esfuerzo y actitud. Entonces, veamos, es esto, entonces, continuemos entonces. Vamos a dejar el enlace ahí para que algunos de ustedes tal vez quieran seguir haciendo algunas preguntas, pero ya de lo que vayamos viendo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. O sea, cuando ya quiero, lo oculto. Y aquí estamos, ¿no? Entonces, yo lo voy a quitar, ya estamos presentando, pero ustedes tienen el enlace también para continuar. Vamos a continuar ahí mismo con la misma sesión. ¿Qué es lo que habíamos dicho que podemos hacer? ¿No? ¿Se acuerdan? Yo les mandé un enlace donde les mostraba una diapositiva, pero cuando ustedes lo veían no parecía una diapositiva. Ya lo que parecía, y aquí lo tenemos, el enlace, yo lo voy a recuperar de acá mismo, del mismo, del mismo Classroom, ¿no? Que han escrito ya muchos aquí. Cuando estamos, vamos a ir a trabajos de clase. Y el enlace está acá. Vean que cuando ustedes han abierto, lo han abierto así. ¿Esto por qué? Porque este slide, escuchen bien, no está compartido, está publicado. Entonces, como está publicado, ustedes no ven ningún barra que arriba de edición ni nada. Además, todos estos botoncitos son interactivos. Si hago clic ahí, me he enviado en el video. Si hago clic en el menú, me vuelve al menú. Si voy a Introducción, me vuelve acá. Entonces, son interactivos. Y aparte, dentro de cada uno de estos, también tiene enlaces. Como, por ejemplo, si hago clic en ir al blog, hable el blog, ¿no? Si voy, hago clic a un costado, continúa. Y puedo ver el video en la misma diapositiva, como lo que les ha mostrado también ya Mario, ¿no? Entonces, aquí me voy otra vez al menú. Aquí puedo poner... Entonces, tiene todo el contenido como un objeto virtual de aprendizaje. Tiene un contenido, tiene videos, tiene un blog. Incluso aquí una pequeña evaluación. Aprendiste, ¿no? Y para antes de... Si no está listo, aquí un menú, un ícono para volver a ver el blog. Aquí otro ícono para ver el video. Para volver al menú. Y si está listo, hacer clic en la evaluación. Aquí podemos poner un formulario. Tal vez un documento para que creen un ensayo de forma colaborativa. Tal vez una presentación donde pueden hacer un resumen de lo que han visto. No, en este caso he hecho clic y me manda a otro lado donde dice, muchas gracias, esta lección es solo un ejemplo. Les agradezco por haberlo consultado. Aquí está mi nombre. Y miren, cuando yo hago, navego sobre mi nombre, se vuelve una manito. ¿Por qué? Porque si hago clic ahí, les lleva a mi LinkedIn donde pueden saber más de mí. Entonces, vean de que con un slide, con un slide de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis diapositivas, hemos creado una lección interactiva. ¿Y qué es lo mejor? Que el estudiante de esta lección lo puede ver en su celular. Ustedes le pueden pasar por WhatsApp, lo pueden poner en Facebook, lo pueden poner en su Classroom, porque este es uno de los objetos que quisiéramos que ustedes creen y lo pongan en su Classroom. Lo pueden poner en Instagram, que los muchachos ahora están mucho en Instagram. Lo pueden pasar por Telegram. Es decir, por cualquier medio. Porque solamente es pasarles el enlace y ellos van a poderlo abrir. Muchos se han debido dar cuenta porque lo han debido ver tal vez en el celular. Tal vez ahora mismo, esta presentación, que ahora lo vamos a trabajar, lo van a ver, lo han visto en su celular. Entonces, es una ventaja tremenda esa forma de trabajo. Exactamente, se trabaja como una presentación. Pero hay que considerar que esta ya está en la nube. Como les decía, PowerPoint, Excel, Word, son herramientas que las trabajábamos nosotros en nuestra computadora de Microsoft. Pero ahora, como es en la nube, hay otras herramientas, como entre ellas, también las que manejamos con Google Suite. Entonces, lo que antes era Word, bueno, lo que es Word, se trabaja con Google Documentos. Lo que es PowerPoint, se trabaja con Google Slides. Lo que es Excel, se trabaja con Google Logas de Cálculo o Google Sheets. Entonces, como más o menos diferentes marcas, como un Suzuki, un Toyota. Pero, ¿cuál es la ventaja? Si tú aprendes a manejar un auto, vas a aprender a manejar el auto independientemente de la marca. Entonces, es importante que ustedes entiendan el formato cuando ya trabajamos en la nube. Muy bien, aquí veo que están 77 lectores conectados a la diapositiva que van a ir viendo cómo se va a ir trabajando de forma progresiva. Entonces, vamos a revisar lo que aquí teníamos. Acá yo puse, por ejemplo, una imagen, ¿no? Que puedo buscarlo en el mismo Google. Lo mismo, lo bueno, es de que si ustedes ponen insertar y ponen imagen, ya no necesitan incluso tener la imagen en su computadora. Lo pueden buscar en la web. Lo pueden buscar en la web, ¿ya? O también, lo pueden subir desde su drive. O incluso, si manejan Google Fotos, pueden usar sus fotos. Si están trabajando desde su celular, pueden usar su cámara. Y esa imagen, esa foto que sacan, ponerla como presentación. Entonces, acá voy a poner, por ejemplo, voy a poner subir del ordenador. O puedo poner buscar en la web. Busco en la web. Miren, aquí al ladito se abre un buscador. Y voy a poner transformación digital. Sí, muy bien. Acá tenemos una imagen interesante. La pongo, miren que solamente la selecciono. Aquí está. Lo voy a poner ahí. Lo voy a poner al fondo para que se vean las letras. Voy a enviar al fondo. Ahí está. Tal vez estas letras las puedo poner en blanco. Ahí está. Y tal vez el nombre con, cuando podría resaltar, tal vez mejor amarillo o en negro. Ahí está. Podría haber buscado tal vez una imagen que no me lo oculte tanto las letras. Podría haber puesto otra imagen. Podría poner esta también, que está interesante. Entonces, agarro esta y la borro. Y puedo poner esto. Ahí está. Ahí está. Clic derecho. Reenvío al fondo. Y esto, ya no necesito poner este texto porque ya está ahí como este. Muy bien. Ya hemos hecho un primer paso. Vamos a revisar y acá, por ejemplo, tengo un botón y tengo un vínculo que me lleva a mi perfil en LinkedIn. ¿Cómo hacemos eso? Vean que va a ser muy sencillo. Primero, todo lo que yo ponga en la hoja de presentación es un objeto. Y por tal, como un objeto, yo a todos los objetos puedo ponerle hipervínculos o vínculos. Eso quiere decir que cuando yo le haga clic, que me lleve a otro lado o que me abra una página web o que me abra un video o que me lleve a un lugar de la misma presentación. En este caso, yo voy a poner aquí, a este elemento, que es texto. Miren, cuando hago clic ahí, puedo hacer clic derecho y aquí aparece enlace. Pongo enlace y me dice a dónde. Pegar o buscar un enlace. Si yo ya sé a dónde quiero que le lleve, entonces puedo acá, por ejemplo, tengo mi blog. De mi blog, obviamente ya tenemos que tener algo bien definido para que, es decir, una recomendación. Es importante que ustedes ya tengan contenido, que vayan creando su contenido, ya sea en videos, ya sea documentos, ya sea, porque esos son los objetos que vamos a ir insertando. Si no lo tienen, no hay problema. Entonces, lo que tienen que hacer es ya tener preparado unos objetos que ya han debido buscar, los han debido leer, han visto que son adecuados con lo que están queriendo hacer. Entonces, lo único que van a tener que hacer es irlo poniendo. Entonces, yo en este caso he puesto el enlace de mi blog. Cosa que, cuando las personas ingresen, van a hacer clic en mi nombre y van a ir directamente al blog. Otra forma, también es, me voy aquí a insertar, o puedo aquí a formas, miren, formas. Y voy a decirle que quiero una forma tipo botón, esta. Pongo el botoncito, voy a centrar, un poquito más. Le voy a poner un color, no sé, medio naranja. Ahí está. Le voy a poner un enlace. ¿Cómo hago? Lo selecciono. Si no me aparece aquí el link, que normalmente a veces está acá, ven, cuando hago los tres puntitos, puedo hacer clic derecho y ahí pongo enlace. Y pongo el mismo enlace porque quiero que me lleve al mismo lugar, ¿no? Entonces, ya está, ¿no? Y de paso, podemos ver de que, por ejemplo, cuando hagan clic en transformación digital, les lleve a la página de Veranotic, ¿no? De donde, justamente, es uno de los organizadores. Vamos a poner aquí veranotic.org. Este es su enlace de Veranotic, ¿no? Acá, por ejemplo, están también los depositorios de los microtalleres. Justamente todos los videos de los microtalleres los van a poder encontrar acá. Voy a copiar el enlace. José, darle clic en repositorio, nuevamente, en la pestaña 2020. Ahí está. Muy bien. Entonces, estoy poniendo ese enlace. Y voy a poner, miren, como esta imagen también es un objeto, entonces también puedo ponerle un vínculo. Le voy a poner. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Miren, que cuando la persona entre a esta primera diapositiva, puede hacer clic sobre la imagen y le va a abrir esta página web donde están las sesiones, las dos anteriores sesiones. Si hacen clic sobre mi nombre, les va a abrir mi blog. Si hacen clic sobre el botón donde dice sobre José, también les va a abrir mi blog. Les podría haber direccionado a mi LinkedIn, pero igual, ¿no? Entonces, bueno, nueva diapositiva. Muy bien. Aquí voy a poner un poco de contenido. Digamos, quiero que vea, estamos hablando sobre lo que es la transformación digital, ¿no? Entonces, yo voy a decir, para entender un poco más, leer el siguiente post. Podemos poner contenido. Obviamente sabemos de que el video es muy importante, pero también sabemos de que puede ser de que un texto escrito por alguien pueda tener, también dar más luces. Entonces, bueno, combinar los elementos. Un texto, un video, un audio, ¿no? Pero, como les decía, mucho mejor si es de ustedes mismos para generar una empatía cuando estén viendo esta lección, sus estudiantes. Si no, entonces buscar de alguien que ustedes ya lo hayan leído, que les haya gustado, que estén más o menos de acuerdo, ¿no? Y que esté con el contexto en el que viven también, ¿no? Un poco más, entonces podemos leer el siguiente post. Muy bien, pongo dos puntos. Y puedo incluso agarrar acá y decir, voy a buscar un post de los míos. A ver, ¿dónde está uno de los que? Este que me gustó, recientemente lo escribí. Entonces, les voy a compartir este. ¿Qué les va a gustar? Espero que les guste. Estoy poniéndolo como ejemplo, que tiene una cierta relación también con el tema. Entonces, he puesto un, ya tengo para poner el vínculo. Lo que voy a hacer es, tal vez, voy a poner el título. Entonces, lo estoy armando un poquito, ¿no? Voy a poner acá, control B, y voy a poner un poco del texto, pero solamente la introducción, ¿no? Tal vez incluso la imagen, para que tenga un poco más de... Ahí está. Lo voy a poner un poco más grande el texto. Como es diapositiva, por lo menos este tamaño. Voy a copiar la imagen. Puedo copiarla incluso aquí mismo, ¿no? Aquí copio imagen. Es lo bueno, como está en la nube, ¿no? Puedo copiar. Ahí está. Vean, fácilmente. ¿Por qué? Porque está en la nube. Entonces, todo está conectado. Obviamente, hay que tener cuidado de que... Voy a ponerlo acá. Miren. Entonces, voy a irme aquí al blog. Es este. Lo copio. El enlace. Me voy aquí a... Si no está aquí, clic derecho. Y ahí también está la parte de... Donde estamos. Se me ha perdido. Más abajito está. Está más abajo. De todos modos, lo voy a usar directamente acá. Control B. Aplicar. Es decir, si alguien hace clic en la imagen, entonces, va a ir también al blog. Puedo poner aquí otro botón. Puedo poner cualquier tipo de botón. O incluso puedo buscar... Acá voy a buscar... Voy a poner aquí... Ícono... Blogger. Ahí está. Aquí hay un ícono de Blogger. Este está interesante. Bueno, este está con... Aquí este. Lo copio. Me vengo aquí. Y lo voy a copiar. Control B. Lo voy a achicar un poquito. Y pongo acá. Y aquí también le voy a poner el mismo enlace. Control C. Yo sé que tal vez estoy un poquito rápido, pero también tengo la confianza de que ustedes lo van a ver una y otra vez. Porque realmente hay que verlo una y otra vez para irlo entendiendo también. Pongo el vínculo. Control B. Control B. Entonces, vean de que en esta diapositiva, si alguien hace clic en la imagen, va a ir al blog. Si alguien hace clic aquí en este botoncito del blog, va a ir al blog. Entonces, puedo poner también acá, para darle a entender al usuario, leer más, leer más, ¿no? Y tres puntitos para que sepan que si quieren leer más, tienen que hacer clic ahí, ¿no? Ahora, lo que voy a hacer es, quiero que poner un pequeño menú aquí, un pequeño botoncito para que se troceda aquí, ¿no? Entonces, podemos ir de otra vez a forma. Y tal vez aquí una flechita de retorno, ¿no? Y ahí podemos poner inicio. Lo voy a centrar. Lo voy a poner negrila. Un poquito. Negrila. Puedo también cambiar el color de la flecha. Muy bien. Y, ¿qué hay que hacer? Que hay que poner en esta flecha un hipervínculo, un enlace. Voy acá. Puedo hacer clic derecho. Pongo enlace. Y fíjense bien acá. No voy a poner ahora un enlace. Voy a decirle que quiero que me lo lleve a una diapositiva. Diapositiva que está dentro de esta misma presentación. Esto me va a mostrar. Diapositiva anterior. Primera diapositiva. Diapositiva 1. La diapositiva 2. Yo quiero que me lleve a la diapositiva 1. Y pongo aplicar. Voy a probar qué tal está mi presentación. Me voy aquí. Voy a iniciar presentación. Y vean de qué. Si hago clic acá. Entonces abre el blog. Perfecto. Si, bueno. Si hago clic en Digital Transformation. Me hable Verano TIC. Genial. Si hago clic en un lugar cualquiera. Bueno. Estamos ahí, ¿no? Estamos aquí. Ahí estamos. Si voy a la siguiente diapositiva. Vemos esto. Si hago clic en Inicio. Vuelve a la diapositiva. ¿No? Vuelvo otra vez. Si hago clic en la imagen. Recuerdan. Va a ir al blog donde está el tema. Si hago clic acá. Lo mismo. Entonces vean de que ya está totalmente interactivo. Lo único que aquí nos falta. Es ser mucho más creativos. Es decir, creatividad. Nada más. Creatividad. Y ver qué cosas más podemos hacer. Por ejemplo, acá. Si va a haber una diapositiva más. Yo voy a poder poner acá. Por ejemplo. Ver. Ver el video. De la segunda. De la segunda. De la segunda. De la segunda transmisión. ¿No? De la jornada. Entonces lo bueno es de que nosotros podemos insertar directamente. El video. Y nos dice desde Google. ¿No? Por URL. Entonces nosotros tenemos. Acá. En trabajo de clase. Voy a lo que es. La segunda. Y aquí está el enlace. Del video. Ustedes lo tienen. Todos lo tienen. Tanto el primero. El segundo. El tercero. En el classroom. Solamente tienen que ir. A trabajo de clase. Y ahí están. Todos los videos. Entonces he copiado el vínculo. ¿Han visto? Clic derecho. He copiado el vínculo del video. O si lo he buscado en YouTube. También de ahí puedo sacar el vínculo. Y aquí por URL. Si mi video está en mi drive. Entonces también puedo ir a mi drive. Recuerden que en mi drive puedo guardar todo tipo de archivos. Entonces podría estar ahí un video. Y directamente de ahí lo comparto. Una vez que está ahí. Agarro y hago clic en seleccionar. Muy bien. Abre el video. Lo puedo redimensionar un poco. ¿Por qué? Porque en realidad. Las personas que entren a la diapositiva. Van a poder ver el video ahí mismo. ¿No? Entonces acá. Yo pongo. Puedo poner otra flechita. Voy a insertar otra forma. Pero esta vez una flecha que diga. ¿Qué? Voy a cambiarle el colorcito. Van a disculpar. Tal vez los colores no les gustan. No soy muy bueno yo con colores. Entonces. Video. Lo voy a centrar. Son cosas muy sencillas que estoy haciendo. Entonces aquí más que todo es. El contenido que quiero poner. La secuencia. Los objetos. Un documento. Un blog. Un video. ¿No? Ahora que tenemos que poner aquí. ¿Se acuerdan? Selecciono. Clic derecho. Enlace. Pero en este caso quiero que vaya al siguiente enlace. O a la última diapositiva. O en este caso podemos poner diapositiva siguiente. Aplicar. Cosa de que cuando haga clic aquí. Se venga directamente acá. Como ya tengo este botón. Puedo agarrar y puedo ponerle copiar. Control C. Y lo puedo pegar acá. Va a pegarlo con el enlace más. Entonces ya no tengo que hacer otra vez el enlace. Ahí está. Muy bien. Y podemos poner también una nueva diapositiva. Donde puedo poner tal vez una carpeta. También puedo buscar un ícono de carpeta. Ícono carpeta. ¿Para qué? Porque tal vez hay más bibliografía. Bibliografía que quiero mostrar. Entonces yo lo copio. Copiar imagen. Me voy acá. Puedo poner pegar. Ahí está. Aquí voy a poner más. Mayor bibliografía. Y incluso aquí puedo. Para recordar lo que hacíamos ayer. ¿Recuerdan? Estábamos en nuestra unidad. Teníamos nuestra carpetita que se llamaba Jornadas. ¿Dónde estamos? Voy a ponerlo de esta manera para poderlo ver. En el nuevo encuentro. Ya. Bueno. Después lo voy a buscar. No sé si creo que estaba con otra cuenta. Eso es importante. Por eso les decía que hay que siempre fijarse las cuentas con las que trabajamos. No. Tal vez decía está cargando. Pero solamente está cargando hasta el F. ¿No? Bueno. Les recuerdo cómo hacíamos. ¿No? Ponemos por ejemplo. Voy a buscar acá. Hago clic acá. Clic derecho. Compartir. Y yo quiero que toda la gente que vea este. Quiero que pueda ver. Entonces cualquier usuario con enlace pueda ver. Copio el enlace. Listo. Me voy otra vez a la diapositiva. Aquí le pongo el enlace. Y pongo control B. Aplicar. Entonces cuando la persona haga clic acá. Va a llevarle a mi carpeta. Donde tendría que tener bibliografía. Y así puedo ir creando mucho más. ¿No? Obviamente no es buena idea poner muchas diapositivas. La gente puede cansarse. No va a llegar al final. Hay que hacerlo como un objeto virtual de aprendizaje. Es decir. Poner un contenido. Poner una actividad. Y al final una evaluación. Es decir. Una evaluación tal vez basada en proyectos. O un formulario. O tal vez un documento para que trabajen de forma colaborativa. Realmente se puede hacer muchas cosas. Entre eso. Como les decía. Al igual que se hacía en presentaciones. Nosotros podemos darles. Podemos dar animación. O una transición. O cambiar de diseño a las diapositivas. Cambiarle de fondo. ¿No? Y vamos a utilizar otra vez. Vamos otra vez a hacer la presentación. Y vamos a ver cómo están las preguntas. Acá. Vamos a continuar con la sesión. Vamos a poner continuar. Y vamos a ver si hay preguntas. En base a lo que hemos avanzado. Entonces. La idea es de que como. Ahí está. ¿No? Dice. A ver. Vamos a ver. Debe estar la parte de abajo. Bueno. Acá. Hay una pregunta. Que dice. El espacio de drive. Es ilimitado. Les respondíamos. La anterior sesión. Que no. En nuestra cuenta gratuita. De Gmail. Tenemos 15 gigas. Si tuviéramos una versión. Trabajo. Tenemos 30 gigas. Y si tenemos versión educación. Tenemos limitado. Pero. Podemos comprarnos. Más espacio. Como veíamos la anterior vez. 100 gigas. Por un año. Más o menos. Te sale 20 dólares. Dice. Buenas noches. Vamos a leer. Aquí nos dice David Escalera. Buenas noches. Una pregunta. Por favor. ¿Por qué mi PowerPoint es light? No entiendo muy bien. Porque Google es light. Es de Google. Y PowerPoint es de PowerPoint. No puedo evitar las preguntas. Desde el modo presentación. El botón Cuba. Está apagado. Es decir. Cuando ustedes hacen. Hacen la presentación. Según lo que le entiendo a David. Es que. En la parte inferior. No está saliendo. Las diapositas. Estas preguntas. Hay que. Hay que. Hay que tomar en cuenta. Algunas cosas también. Si estamos usando una versión. De. Con un correo institucional. Es decir. No es Gmail. Es arroba. La institución. Muchas veces. No acepta preguntas. De cualquier persona. Entonces. Hay que habilitar. Para que. Para que pueda realmente. Aceptar preguntas. Desde cualquier correo. Puede ser una opción. Que le está pasando. Tendría que verlo. Ahorita. No. 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 Tengo en mente. Cuál sería la razón. ¿Cómo se garantiza. Que no se plagien. Nuestras presentaciones? Bueno. Este es un cambio. De paradigma. Como educadores. Justamente. Una de las cosas que hacemos. Es aprender. Compartir. Al compartir. Generamos. Justamente. Aprendizaje. Que yo entiendo. De que muchos tienen miedo. De que se pueda compartir. Y demás. Pero también. Hay algunas opciones. Cuando compartes. Ahí te lo voy a mostrar. Tú puedes. Evitar. De que alguien. Se descargue. O copia algo. De tu diapositiva. ¿No? Y obviamente. Vas a tenerlo ahí. También. Tu nombre. Pero siempre. Hay una forma. De que alguien pueda. Sacar capturas. Y demás. ¿No? Pero por lo menos. Es otra forma. ¿No? Pero como les digo. Ahora no es tanto el problema. De que te plaje. A menos que sea una investigación. Y demás. ¿No? Pero una diapositiva. Como esta. Es más bien. Yo pienso. Que lo mejor. Es que agarren. Y lo mejoren. Y lo amplíen. Y lo usen. Y lo vean. Y demás. ¿No? Pero. También. Vamos a ver. Ahorita. Una opción. Es decir. Cuando estamos acá. Y yo quiero compartir. Cuando comparto con alguien. En la parte inferior. Dice. Miren. Leen. Evitar que los editores. Cambien el acceso. Y a nada. Uno. No permitir descargar. Imprimir. Ni copiar elementos. A lectores. Ni a comentadores. Entonces. Ustedes tienen que seleccionar esa opción. En el momento de compartir. Y así. No van a poder. Las personas que vean su presentación. No van a poder copiar. Ni elementos. Ni. Ni. Ni la diapositiva. Tampoco la van a poder imprimir. Aquí tenemos otra. Dice. Bueno. No hace una pregunta. Por favor. ¿Por qué mi presentación? Esta es la misma de David Escalera. Hay que ponerla en práctica. Hay que observarlo varias veces. Realmente. ¿No? Acá dice. ¿Puedo descargar y editar en PowerPoint? ¿Y cuánto? Hay unas preguntas principales. Dice. ¿No? ¿Puedo descargar y editar en PowerPoint? Sí. Lo puedes descargar. Ahí te lo vamos a ver. Tengo una presentación que quiero poner en mi Classroom. ¿Hay alguna forma de convertirlo en Google Live? O mejor lo comparto por Google Live. Ambas cosas. Entonces. Ya para finalizar. Les voy a dar las pautas. Algunas que han ido preguntando también. Miren. Cuando nosotros. Cuando vemos Google Live. O documentos. O hojas de cálculo. Tenemos la opción de archivo. Donde podemos descargar en los formatos que ya conocemos. Lo podemos descargar en PowerPoint. Lo puedo descargar en PDF. O en JPG. O en PNG. Si lo descarga en PNG. Va a descargar varias imágenes. Todas las diapositivas como imágenes. Es una buena opción. Recuerden que tenemos también la parte de historial de versiones. Eso es importante cuando estás trabajando en grupo. O le estás diciendo a tus estudiantes que trabajen en grupo. Y luego tú quieres revisar quiénes han trabajado y quiénes no. Entonces sí tenemos esa opción de que puedas. Ahora. Si ustedes tienen una presentación en PowerPoint. Pueden subirla tal cual al Classroom. Pero aprovechando estas herramientas. Porque imagínense. Si ustedes lo suben desde su computadora. Una presentación en PowerPoint a Classroom. Y luego en una semana quieren mejorarlo algo. Lo que van a tener que hacer es descargar. Quitar ese PowerPoint y volverlo a subir. En cambio. Si ustedes directamente insertan una presentación de Google Slides a Classroom. Y después de un tiempo yo lo cambio o lo mejoro. Su estudiante siempre va a ver la versión actualizada. Porque sabemos de que ahora todas estas herramientas son dinámicas. Entonces realmente nos ayuda mucho a la productividad. No tengo que estar pensando de que la otra persona lo tiene el antiguo. No. Porque si lo distribuimos mediante estas herramientas en la computación de la nube. Siempre va a tener las versiones últimas. Si ustedes ahorita yo les comparto esto. Y mañana vengo y lo cambio la imagen. Ustedes cuando ingresen van a ver que he cambiado la imagen. Entonces esa es una buenísima opción. ¿Cómo comparto mi diapositiva? Una opción es poner compartir. ¿No? Para que todos puedan ver. Pero hay una opción mucho mejor. Cuando pongo compartir. Este enlace. Como todos. Como ahorita todos tienen esa opción. ¿No? Y vamos a ver aquí. Voy a abrir una ventana de incógnito. Para ver cómo ve la gente. Mi presentación que les he compartido. Pongo acá. Miren. Así lo ven ustedes. ¿Verdad? Así muchos que están haciendo computadoras. Y les he compartido. Lo ven así. Les dice que solamente pueden ver. ¿No? Y así está. Está bien. Pero ustedes saben que es una diapositiva. A este lado están las diapositivas. Ustedes pueden recoger diapositiva por diapositiva. Pero la otra opción es venirse aquí a archivo. Vean bien. Archivo. Y me voy a ir a publicar en la web. Voy a decirle otro enlace. Miren. Entonces. Que también puedo pasarlo por Gmail un momento. ¿No? Solo que varios. Aquí está. En este mismo. Voy a editarlo. Y voy a poner también acá. Slide. Ah no. Lección. Creada. En la transmisión. Y ahí abajito voy a poner el enlace. Pero también voy a añadir el enlace. Esto es para que no se pierda. Va a estar en el comunicado. Pero va a estar ahí adjunto también. Lo estoy. Para todos. Bueno. En este caso solamente estoy poniendo para. Algunos. Lo voy a poner aquí. Control C. Voy a poner otra publicación. Para que les llegue a todos. Este enlace. Control C. Añadir enlace. Control V. Añado el enlace. Este enlace es de publicación. No de compartido. De publicación. Lo estoy compartiendo a los. Bueno. Lo estoy publicando. En los tres clases. Publicar. Para que lo puedan ver. ¿No? Sé que. Si lo pongo en este caso por YouTube. No voy a poder. No voy a poder tal vez. No. No lo van. No van a leer. No van a leer el enlace. ¿No? Pero siempre pueden decudir. A cortar el enlace. Como ya hemos aprendido. ¿No? En este caso. Les he puesto en Classroom. Y ahí está. Para que lo observen. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira. Ya tengo el enlace. Y voy a mostrarles. En una aventura de incógnitos. ¿Recuerdan? Cuando he compartido solamente. Se ve así. Cuando lo publico. Pongo el enlace. Que puedo abrir sobre José. ¿No? Puedo abrir la página de Verano Tic. ¿No? Puedo abrir desde aquí el blog. Les invito a leer el blog también que está aquí. Puedo ver el video. ¿No? Entonces ya podemos usar e integrar. La ventaja de estas herramientas es que cada una de ellas funciona de forma independiente. Pero al mismo tiempo funciona integrado. Vean la diferencia. Aquí ya no se dan cuenta que es una presentación. Directamente parece algo hecho con algo más que un slide. ¿No? Tiene documentos. Tiene enlaces. Tiene el video. Y han visto que es una forma de compartir mi pantalla. Con eso estaríamos terminando. La sesión. ¿No? Yo pienso que realmente les va a servir de mucho. Estas lecciones. Que hemos aprendido a crear una lección interactiva. En lo que es Google Slides. Mario Gamala nos ha ayudado con la introducción. Para conocer los aspectos básicos. Y también algunos aspectos propios de lo que es Google Slides. Pero el Google Presentación es ya en la nube. Y ya conmigo hemos aprendido a crear una lección interactiva. Y publicarla. Y ya directamente ese es un elemento que ustedes pueden ponerlo en su Classroom. De los cuatro elementos que les hemos pedido para su proyecto. Este es uno de ellos que podrían crear y ponerlo. ¿No? Entonces, así vamos avanzando. Así vamos creando su proyecto. Bueno. Estimada profesora Lucia. Estimado profesor Eric. Ya con esto estaría terminando mi presentación. Sí, bueno. Tenemos unas preguntitas. De todo lo que han preguntado. Y hay muchas cosas que vamos a tener que ir resolviendo en el Classroom. En mi tablón. Pero hay tres básicas. Uno. Los participantes quieren saber. Si no tienen internet. No pueden usar la presentación. Es una de las preguntas básicas. Si se puede crear offline. Cuando está en el internet. Entonces, si digamos, alguien hace clic para lo que es el verano TIC. No va a poder entrar. Porque justamente es una página web que está colgada en la nube. Entonces, necesita internet para entrar. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres decir algo más? Bueno, hay algunos objetos que nosotros podemos insertarlos directamente. Cosa de que después se puede descargar y pasarles como un PowerPoint. Pero estaríamos volviendo a la forma tradicional nuevamente, ¿no? Es decir, en este momento. Póngase la idea. En este momento. Yo entiendo que es difícil pasar a este flash. Mejor hacer una lección interactiva. Muy bien. Otra pregunta recurrente. Si ya tengo mis PowerPoint. ¿Puedo usar esto? ¿Subirlo a Drive? ¿Y meterle el diseño para que tenga esa interactividad? También han preguntado, al revés. Si lo tengo en Drive y lo descargo para usarlo en el PowerPoint. ¿Tiene eso sentido? ¿Me va a servir de algo? ¿Permanecerán los vínculos? Va a permanecer los vínculos. Lo va a poder ver desde su computadora. Pero obviamente va a necesitar internet para abrir esos vínculos. Ahora, si ustedes tienen algo en PowerPoint, lo pueden subir directamente. Cuando lo suban y lo quieran abrir, el mismo Google Drive les va a decir si lo quieren convertir a Google Slides para trabajarlo directamente. Y como ven acá, miren, yo tengo este archivo. Este es en PowerPoint. Miren, PPTX. Si yo lo abro, me va a abrir, pero no me va a abrir con todas las opciones de edición. Entonces, lo que hay que hacer es convertirlo a Google Slides. Me está tardando un poquito, la presentación es muy grande. Pero entonces, lo que hay que hacer justamente es subirlo al Drive. Súbanlo al Drive, ábranlo, ¿no? Y desde ahí les va a salir la opción de convertirlo. Ahí está, ¿ves cómo está? Ahí está. Es una presentación. Pero acá yo me voy a abrir y pongo salvar como Google Slides. Y así lo voy a poder trabajar también ya de forma mucho más interactiva. Y aparte va a estar en mi Drive. ¿Cuál es la ventaja de que esté en tu Drive? Que si tú te vas into tu computadora a cualquier parte del mundo, lo único que tienes que hacer es entrar mediante tu correo y tu presentación va a estar ahí. Aunque tú no lo tengas en tu computadora en la mano. Muy bien. Y la última pregunta que vamos a hacer. Han preguntado, me imagino, porque los profesores tienen estos recursos, si se pueden insertar elementos GIF y funcionan. Si se pueden insertar Simaptool. Ya. Hay algunos complementos. El GIF se puede insertar. Se puede insertar GIF y funciona. Es interesante porque podemos generar movimiento con los GIFs. Ya he trabajado yo con GIFs tanto en PowerPoint como en los Slides funciona muy bien. Como les mostraba también Mario, podemos nosotros, le voy a volver a compartir mi pantalla. Y les voy a volver a mostrar, porque creo que les hablé, pero no les mostré cómo hacer. Aquí tenemos archivo. Aquí tenemos archivo y tenemos descargar y podemos descargar en PowerPoint. Eso si lo tengo en mi drive, lo descargo a mi computadora como PowerPoint. Acá yo tengo una presentación en PowerPoint. Y lo he subido a mi drive. Si lo abro en mi drive, me lo va a abrir, me va a permitir verlo y guardarlo como Google Slides. Entonces, así voy a poderlo trabajar de mejor forma. Miren, esto ha sido hecho en PowerPoint y casi no ha tenido mucha variación. Es decir, se han mantenido mucho los formatos. Entonces, no es que se va a cambiar mucho. Si acepta GIFs y si quieren trabajar, por ejemplo, algunas otras, algunos otros, otras aplicaciones con el mismo, con la misma Google Slides. Vean de acá, acá tienen la opción complementos, como en todas las aplicaciones. Y pueden irse a descargar complementos. Acá tenemos el PIRDEC, que es uno muy similar a lo que podemos hacer, pero muchas más interactividad. El problema es que muchas veces, bueno, es de pago, pero te da algunas opciones también de trabajo. Aquí tienes para hacer diagramas. No he visto, aquí tiene para hacer ecuaciones matemáticas dentro de lo que es el slide. Pero incluso, miren, este PIRDEC, yo les motivo a que lo descarguen, es decir, lo descarguen directamente y puedan ustedes ir curioseando, ir jugando con esto. Porque también acá te da opciones de poder trabajar con preguntas interactivas con los estudiantes. Entonces, tiene interesantes plantillas, ¿no? Si vemos acá, por ejemplo, podemos ir a, hay algunas plantillitas interesantes, como por ejemplo, para comenzar una lección, lecciones de pensamiento crítico, sociales, matemáticas, para hacer ciencia, para hacer estudios sociales, para hacer lenguaje. Entonces, te da varias plantillitas para que tú puedas trabajar con esas plantillas. Bueno, esa sería la respuesta a lo que me decía Lucy. Pues, recordarle a nuestros participantes, a nuestros profesores, que pueden seguir haciendo preguntas en el tablón. Algunos se me desesperan en el correo porque sienten que es muy rápido. Todo lo que estamos haciendo queda grabado. Usted lo puede revisar en el aula de clase, puede venir al canal de YouTube directamente y pausar y ver detenidamente. No hay otra forma de aprender sino metiéndose y haciéndolo. Y tenemos, tenemos que tener ese corazón y ese deseo y ese anhelo de hacerlo. Y para eso, este grupo de educadores estamos pendientes de ustedes para responder a sus interrogantes. No duden en hacerlo en el tablón. Estamos para colaborarnos y estamos para aprender. Es así que queremos entonces exhortarlos para que el próximo lunes a las 7 de la noche nos acompañen para el próximo tema. Crea lecciones interactivas con Google Slides, es el que dimos hoy, y el próximo lunes vamos a tener el tema con Google Docs. Es decir, desarrolla trabajo. ¿Vieron? Esto no es un simple PowerPoint. El hecho de estar en la nube y el hecho de tener la vinculación con todas las herramientas de Google ponen y desarrollan en gran capacidad lo que podemos lograr. Recuerden que la educación virtual no es solamente subir un PowerPoint, subir un doc, allá va este documento PDF. No, hay que crear la forma, hay que buscar la forma de que las cosas puedan ayudar a los estudiantes a construir conocimientos de forma colaborativa. Y todo eso lo vamos a descubrir en cada uno de estos micro talleres. A ustedes les toca entonces practicar. Es así como les damos final a esta sesión agradeciendo a nombre de los organizadores, Erick Miranda, que siempre está detrás de, en los controles, tomando control para que todo esto surja. Al ingeniero José Santander, líder GEC, y por supuesto mi persona como directora de tecnología educativa. A todas nuestras universidades que nos apoyan, Universidad de Panamá, Universidad Autónoma de Chiriquí, Universidad Autónoma de Bolivia, la Universidad Cooperativa de Colombia, Google Educadores y Veranoti. Muchas gracias y nos vemos en Classroom. Hasta la próxima. Hasta la próxima.